La Administración Pública Europea contribuye grandemente con la salud. Hay una inversión de 1,2 trillones de euros anuales en salud. De ese presupuesto que es el 8% del producto europeo, 1% va a la investigación y desarrollo. Estamos hablando de 150 billones de euros. Entonces desde el punto de vista de soporte público hacia la investigación existe mucho. Otro de los componentes es que la investigación clínica que realizamos, centros como el nuestro, depende mucho de la colaboración de los personales sanitarios en los hospitales y del tiempo que ellos tienen. Y esos son recursos públicos. Fíjense que hay mucha colaboración. ¿En qué podríamos mejorar? Probablemente en educación y seguir buscando llegar a niveles altos de especialización. La investigación requiere mucho conocimiento técnico, práctico y quizás eso sí falte. Falte que la sanidad pública ofrezca más tiempo a los trabajadores sanitarios para dedicar su tiempo de trabajo a la investigación. Muchas veces sucede que para hacer investigación la gente debe trabajar horas extras que no están compensadas. Y eso desgasta con el tiempo. Entonces esa comunicación entre el sector público, los trabajadores públicos y el sector privado que desarrolla nuevos dispositivos, nuevos medicamentos, debe existir y se debe fomentar y de esta manera poder crear un medio ambiente sostenible. En investigación aprendemos de todos los participantes. Es decir, no es una formación jerárquica, sino es una formación colaborativa. La investigación requiere innovación y esas nuevas ideas surgen típicamente de los lugares menos esperados y muchas veces de la gente joven. Entonces la experiencia y la trayectoria no son una garantía de poder innovar rápidamente. Entonces, para ponerlo de otra forma, en lo que podríamos insistir es en que exista una comunicación abierta, organizada, entre diferentes generaciones, entre diferentes profesiones, que conecten al mundo público, como hablamos antes, con el sector privado, porque todos buscamos lo mismo. Es decir, desarrollar tecnologías, medicamentos, dispositivos que mejoren la salud, que disminuyan la morbilidad, la mortalidad. Los objetivos de una entidad privada, un manufacturer, un productor de dispositivos pueden ser distintos porque hay un objetivo financiero, pero el factor moral, el interés moral, existe de todas partes. Entonces, esa comunicación, ese diálogo no debe separarse, sino que debe hacerse conjunto. Quizás trabajar un poco más en responsabilidades de cada uno, pero pienso que si algo podemos mejorar es la comunicación, este tipo de reuniones, por ejemplo, que muestran las distintas perspectivas de los participantes de la investigación. Muchísimo, muchísimo porque existen innumerables preguntas de los diferentes miembros o participantes de la investigación. Tenemos al personal sanitario, tenemos a los que desarrollan dispositivos, medicamentos, a los agentes reguladores y muchas veces, debido a SOPs o normas que las instituciones crean, los diálogos no son suficientemente abiertos. Realmente, para acelerar, tenemos que escucharnos unos a los otros, ver dónde están los problemas y plantear soluciones en conjunto. Desafortunadamente, reuniones como esta no funcionan si están aisladas. Es decir, tiene que haber un seguimiento entre aquellas personas, equipos que piensen que pueden mejorar algunos de los aspectos identificados como un problema. Y estoy seguro que EPIC, y quiero aprovechar para felicitar a EPIC, va a continuar con esa misión. No es un problema español, es un problema europeo. Las regulaciones son muy complejas, se interpretan de distinta forma, aunque es una sola regulación, se interpreta de distinta forma en los países europeos y la única forma de corregirlo es el diálogo. Bueno, pues bien, nosotros, para reforzar esta comunicación con los organismos, con las agencias, pues pensamos que sería ideal que existiera como un proceso de asesoramiento y de aprobación, hablando en términos de actividades de evaluación clínica, hablando en este campo de actividades de evaluación clínica e investigaciones clínicas, pues que hubiera, a través de los organismos y de las agencias, un procedimiento, un proceso de puesta en común de estas actividades de evaluación clínica y de aprobación previo a lo que es la presentación de la documentación de los productos sanitarios a la obtención del marcado C. Es decir, me explico, que cuando los fabricantes queremos presentar un producto a ser aprobado para obtener el marcado C, nos podamos reunir a través de un proceso de comunicación, evaluación y aprobación con el organismo notificado para que nos apruebe estas actividades de evaluación clínica y nos asegure que nos va a otorgar el marcado C siguiendo el plan propuesto. Bueno, respaldados, por una parte sí, por otra, aquí sí que me gustaría aportar de que quizás sería ideal poder disponer de ayudas o de programas de subvención específicos. Programas de subvención específicos en términos de, me explico, por ejemplo, en lo que es la implementación de investigaciones clínicas para el desarrollo de tecnologías sanitarias, de productos sanitarios, pues desde los gobiernos estatales o nacionales, pues que nos proporcionaran un programa de soporte económico a través de ayudas que cubrieran parte de estas investigaciones clínicas, pues sería ideal porque los fabricantes, pues digamos, un aporte económico grande en este tipo de investigaciones clínicas y favorecernos con este tipo de ayudas por parte de los gobiernos que cubresen parte de estas investigaciones, pues sería ideal para recibir este soporte. Bueno, estas jornadas, por nuestra parte, pensamos que son muy fructíferas y son fructíferas gracias, pienso que, al carácter multidisciplinar que tienen, porque aquí nos reunimos varios agentes con aporte económico, fabricantes, reguladores, etcétera, y este carácter multidisciplinar lo que proporciona es poner en común inquietudes por parte de todas las partes, identificar necesidades y al fin y al cabo trabajar todos en equipo para proporcionar acciones para cubrir estas necesidades que vayan enfocadas a lo que es la mejora de estos productos sanitarios con el fin final de que el paciente se sienta respaldado con estos productos sanitarios, le podamos mejorar su calidad de vida y que tenga confianza en el sistema de salud. Bueno, el balance es muy positivo, de hecho estamos abrumados por la cantidad de inscritos que ha habido, que hemos pasado de 260 o 270. Habíamos hecho ya dos ediciones previas en streaming online mediante Zoom y nos parecía procedente hacer ya una reunión presencial y además debe ser en streaming, entre otras cosas porque permite una interacción que no se obtiene por vía virtual en un tema de absoluta actualidad como es la adecuación de todos los productos sanitarios a la nueva normativa europea en vigor. Entonces, bueno, hay muchas dudas, sobre todo hay dudas dentro de la parte de los investigadores, hay dudas también por parte de la industria y, bueno, es interesante tener a todos los stockholders implicados en la misma sesión para poder definir, para poder tener ideas de cómo llegar a mejor término todas las investigaciones que son necesarias para adecuar los productos sanitarios. Bueno, la participación lo que da, sobre todo, es mucha interacción y da mucha oportunidad de debatir cuestiones que probablemente a muchos no se nos hubiese ocurrido. De las cuestiones más interesantes que estamos ahora mismo obteniendo es cuestiones acerca de la metodología, de cómo hacer la investigación para adecuar los productos sanitarios a esta nueva regulación y, sobre todo, el adaptar las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el obtener datos que existen, información que tenemos ahí disponible y cómo codificarla, cómo utilizarla de una manera eficaz para tener datos acerca de seguridad, de eficacia de los productos con los que trabajamos todos los días. Bueno, la próxima cita ya se la puedo avanzar, se da dentro de un año exactamente, jueves día 16 de enero de 2024 y, además, ya no va a ser una jornada reducida como esta, sino pensamos hacer una jornada completa porque nos damos cuenta que es necesaria una mayor participación con ejemplos prácticos, ejemplos del día a día, puesto que en todo este panel de expertos que tenemos hoy aquí reunidos se pueden resolver dudas, pueden surgir ideas de proyectos nuevos y, sobre todo, algo que hemos estado escuchando a lo largo de toda la mañana, que es el tema de armonizar los datos que se necesitan para las investigaciones clínicas. Entonces, sí que hemos planteado incluso que será necesario hacer algún tipo de taller práctico para poder resolver cuestiones del día a día que nos surgen. Entonces, os emplazo a que dentro de un año podamos estar aquí reunidos en una jornada completa. ¡Gracias!